¡Ay caramba! La pregunta del millón en estos momentos va a ser respondida. ¿Qué pensará Fernando Villaruel de la posible salida de Wendy Vera de ETT? No, bueno, yo creo que los que tienen que dar una explicación son los directores, los productores realmente del caso Wendy, que no lo tengo bien claro. Sé que está con una breve licencia y más no sé. Bueno, recordemos que siempre has tenido inconvenientes con Wendy. ¿Despidieron a Wendy? ¿De alguna forma te sorprendió la audiencia? Porque algunos dicen que Fernando Villaruel... No, la verdad que la extraño, hay un vacío en mi corazón enorme, hoy no puedo ni comer porque ya no está. Pero tú por... ¿Tú publicaste hoy en la tarde la foto donde ya no se veía a Wendy? Entonces todo el mundo se enteró. Ah, ¿fue por eso? ¿No te crees? No, mentira, de verdad. Este, bueno, publiqué, no solo yo, todos publicamos siempre videos de lo que está pasando durante el programa y justo yo publiqué una nada más, pero no con esa intención realmente ya, porque creo que esto ya lo sabían antes. Fernando, ¿estás alegre de que Wendy ya no esté sentado junto a ti? No, ¿cómo voy a alegre de eso? No, 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 al contrario, como te dije, hoy he estado triste porque no está. Ayer grabamos y bueno, se sentía la ausencia, ¿no? Yo creo que ningún compañero se festejaría que alguien no esté.